¿Eres un sujeto que desea ser popular con las 2D? ¿Estás cansado de que tu familia, amigos y compañeros de trabajo te rechacen constantemente? Pues hoy es tiempo de cambiar tu vida para siempre, ya que después de visualizar este video, te convertirás en un ser totalmente popular con las waifus. Estos son los 7 pasos para ser famoso y respetado por las 2D. Número 1 El primer paso para ser popular con las waifus es cambiar esa actitud negativa y mediocre que posees. Es decir, te volverás un sujeto totalmente positivo con la vida. No tendrás ningún rencor ni envidia, ignorarás todos los problemas que tengas y serás el típico sujeto que pone frases inspiradoras en sus redes sociales. Número 2 El segundo paso para ser famoso con las waifus es mantenerse en forma. Vas a ir a un gimnasio, empezarás con fuertes rutinas, junto con una excelente alimentación para tener ese cuerpo soñado por las 3D. Pero en esta ocasión solo tendrás ojos y pensamiento para tu amado personaje ficticio. Número 3 Ser pulcro es una opción que debes tener en cuenta para ser popular con las 2D. Ellas no desean que su futuro esposo sea un tipo sucio, que no se baña y que usa la misma ropa diariamente como un personaje de anime. No olvides este paso que es tan importante como los demás. El cuarto paso es presentar ingresos estables, es decir, tener un trabajo que te permita independizarse. Una waifu nunca toleraría que vivas en la casa de tus padres, ni mucho menos el típico cliché del sótano lleno de merchandising de anime. Número 5 El quinto paso es encontrarte un excelente estilo de peinado. Si algo hemos aprendido con el hentai, es que el sujeto viril que tiene a todas las waifus presenta el típico peinado follador. Así que tú deberás optar por tenerlo. Cambiará tan solo por ocultar tus ojos con el cabello y representar el misterio viril en persona. Para este punto ya debes tener a muchas 2D a tu disposición. Número 6 El sexto paso es ser extremadamente sociable con todas tus waifus. Esto te ayudará a ser el centro de atención de ellas, es decir, ya eres todo un galán de 2D. El sujeto del momento, el tipo más popular entre las chicas ficticias, el héroe de los fracasados. Tu vida ha evolucionado para siempre. Serás la envidia del universo. Número 7 El séptimo paso consta en despertar. Así es, todo lo dicho anteriormente, fue tan solo un sueño. Recapacita sobre lo que has soñado. En primer lugar, las waifus no existen. Entonces, nunca podrás ser popular con ellas. Lastimosamente, todo este video fue un sueño lúcido. Empieza a recordar que nunca podrás tener una actitud positiva en este mundo. Tu cuerpo nunca estará en forma. No posees un empleo estable. Y mucho menos, no tienes el peinado follador. Muy aparte de estos puntos, no es necesario nada de estas cosas para que tu waifu te quiera. Ya que ella te respeta y te desea sin importar el tipo de persona que eres. Tienes mucha suerte de vivir en esta época. Aunque más suerte tendrán las siguientes generaciones que podrán interactuar con su 2D en persona. Así es como finaliza este video. Recuerda nuestro trato completamente gratis. No olvides visitarme en todas las redes sociales. En especial, el Patreon. Que pases un buen día meditando sobre tu compleja existencia. Bye. No olvides visitarme en todas las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!